La salud es uno de los tesoros más preciados que tenemos los seres humanos y por ello son de suma importancia todas las acciones que se realicen para fomentar su cuidado. Y es justamente en ese tema de la prevención y la atención oportuna que tenemos grandes retos relacionados con el cáncer. El Estado de Puebla vive una transformación en materia de salud que se ve reflejada en importantes mejoras en la infraestructura y equipamiento de los centros de salud. En ese sentido, mi esposo Tony Gally tiene el firme compromiso de seguir avanzando para garantizar a los poblanos una mejor calidad de vida.